Muy buenos días, mis campeones, campeonas. Les veo con caritas ahí todos decaídos, pero con la bendición de Dios, ya les veo que están vacunados. Me siento ya mucho más tranquila viéndoles que ya tienen su primera vacuna. Solo decirles, chicos, no es que esté vacunado y viva la fiesta. Me voy a ir a pasear, no voy a utilizar mascarilla, no voy a utilizar las medidas de seguridad. Nada que ver. Usted debe seguir utilizando su mascarilla cuando salga a irse a lavarse las manos. Cuidarse todavía, acuérdese que todavía el virus, esta vacuna no es que dices un bloqueo y nos vemos. Y voy a estar protegido, soy inmune, no. La vacuna lo único que hace es contrarrestar un poco la enfermedad, ¿no? Entonces no se vaya a confiar mucho en decir, ah, ya me voy a ir a jugar al fútbol, ya me voy al boli, nos vemos. Chavo mamá, me voy a pasear, nada que ver. Pilas de ahí, ¿no, chicos? Listo, entonces empecemos. Vamos a empezar trabajando con nuestro colorín colorado. Sí, este colorín colorado va a ser nuestro libro con el cual vamos a trabajar dos parciales. Sí, pégale por favor una ojeadita así rapidito a ver qué encontramos, a ver si hay algo que nos llama la atención. ¿Qué nos llama la atención de este colorín colorado? A ver, cuénteme, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué tiene? A diferencia de los otros libros que hemos trabajado, ¿qué tiene este colorín colorado? Tiene gráficos. Tiene gráficos. A ver, Kenji, ¿qué más tiene? Tiene talleres mucho más largos y son más amplios después de cada taller, de cada lectura. Tiene talleres. También tiene el glosario. Tiene el glosario, muy bien. Este colorín colorado tiene talleres, lo cual nos va a hacer que trabajemos, pero así de rápido, ¿de acuerdo? Usted sabe que los viernes no tiene deberes, pero por ser la única hora de obra literaria que tenemos, pues nos toca, ahora sí puedo decir. Entonces, vamos, ábrale la primera página de su libro, por favor. Y tenemos, empieza tu desafío en décimo. ¿Sí? Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Avilés Samantha, léame, por favor. ¿La página 6? No, estamos recién comenzando. Empieza tu, la primera página. Ah, ok. No sé qué le cuento, pues no. Eh, empieza tu desafío en décimo grado, colorín colorado, en serie acción. Eh, la serie acción junto a la clasificación son operaciones mentales disponibles para que el niño adquiera la noción de número y pueda aprender matemática. ¿En qué ejercicio escoge A, B, C, E, E, O, F para completar la serie acción? ¿Qué estudiante que no tenga, por favor, gracias, Samantha? Estudiante, por favor, que no tenga el libro, va a trabajar en una hoja para que luego sea igual. ¿Ya? Tenemos la serie acción. ¿Sí? Ahí tenemos la serie acción. Y vamos a escoger, por lógica, vamos observando. ¿Qué tenemos en el primer casillero? A ver, vamos, ayúdame. ¿Qué tenemos en el primer casillero? Círculo. Un círculo. Un círculo. Luego, ¿qué sigue? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Y por último? Triángulo. Pero hay que denotar que en el círculo, pues, es blanco, no está pintado, el cuadrado es azul, y el triángulo parece que estuviera tridimensional, ¿verdad? Listo, entonces, vamos a ver. En el segundo nos falta un elemento. Y en el tercero, ¿con qué empezamos? Un cuadrado. Un cuadrado. Empezamos, ¿no? Empezamos con el cuadrado, empezamos con el triángulo. Un círculo. Diángulo azul, círculo tridimensional y un cuadrado sin pintar. Entonces, ¿qué será que nos falta? Vamos ahí, ¿qué será que nos falta? Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado. Tridimensional. Tridimensional. F. Muy bien, nos faltaría F. Póngale, por favor, la S ahí. ¿Por qué nos faltaría la S? ¿Por qué? Porque en cada fila hay una figura tridimensional y en la segunda falta. Listo, muchas gracias. Vamos al siguiente. Y tenemos 3, 9, 81, 5, 25, 625, 4, 16. ¿Cuál será el número que nos falta? Acuérdese de las clases de matemáticas de Maggie hace dos años cuando estaba en octavo. ¿Cuál será el número que nos falta? A ver, busque la lógica. 3, 9, 81, 5, 26. ¿Falta él? 256, porque es 3 por 3, 9, y luego 9 por 9, 81, 5 por 5, 25, y 25 por 25, 625. Entonces sería 4 por 4, 16, y 16 por 16, 256. Muy bien, muchas gracias de esa lógica. Muy bien. Vamos entonces a llenar, le falta el 256. Vamos al lado de abajo, por favor. ¿Cómo te llamas? Dos nombres, dos apellidos. Grado décimo. Eso hacemos con lápiz, ¿verdad? Con esfero. Todo con esfero. Nada con lápiz. ¿Cuál es el nombre de tu colegio? Unidad Educativa Nuestra Señora del Sistema. ¿Cómo se llama tu profesora? A ver, usted sabe cómo me llamo. ¿Cómo se llama tu profesora? Kati Montenegro. Kati Montenegro. K-A-T-H-Y. Montenegro. Y hemos terminado nuestro desafío. Luego tenemos la introducción al colorín colorado. Y ahora, mire, aquí están los contenidos. ¿Lo puede visualizar a los contenidos? Ahí están los contenidos. Entonces, usted va a trazar una línea, desde hoy decidí vestirme de payaso, hasta el tesoro de la gruta. Va a ser como, algo así como unas llaves. Y le va a poner ahí, primer parcial, hasta el tesoro de la gruta. Y desde el tío Sanhuango, hasta, hasta la casa tomada, va a ponerle usted ahí, segundo parcial. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Para qué nos va a servir esto de aquí del libro? ¿Para qué nos va a servir este contenido? Luego de los, luego de que usted tenga las dos carátulas, usted va a pasar estos contenidos, luego de las carátulas, al cuaderno. ¿De acuerdo? Y eso también me va a enviar como tarea. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, no se olvide, hasta donde dice, el tesoro de la gruta va a ser el primer parcial, y desde el tío Sanhuango, hasta la casa tomada, el segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted va a pasar únicamente lo del primer parcial. ¿Sí? Si desea, le puede tomar una foto, le pega en el cuadro, o si no, le imprime, o le pasa, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a la página seis. Hoy decidí vestirme de payaso, del autor Álvaro Cepeda Zamudio. Y vamos entonces a ver qué nos dice este autor Álvaro Cepeda Zamudio. Tenemos una lectura bastante extensa, y luego tenemos que llenar. Entonces, vamos a leer. Bien, yo me quedo en un puntito, y avanzo con el estudiante que sigue. ¿De acuerdo? Por favor, solo tengo 24 estudiantes registrados en el chat del Zoom. No sé si alguien más no se registró. No sé si nadie más se registró. Listo, chicos. Vamos entonces, ahí empezamos. Hoy decidí vestirme de payaso. Hoy decidí vestirme de payaso. Me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara de rojo y de blanco. Cuando atravesé el estrecho corredor de arena, la sentí rebotador debajo de mis zapatones y tuve la agradable sensación de sentirme payaso. Todos estaban ya en el redondel cuando entré y no me han mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara por comenzar, pero no me han dicho nada. Chicos, antes de seguir, casito me olvido. No se olvide que usted tiene que coger y resaltar las palabras nuevas. Yo ya no le voy a editar qué palabras nuevas va a resaltar, porque el año anterior decía, pero Katy, es que yo esa palabra sí sé y cómo vuelvo a resaltar si ya mi compañera no sabe. Usted va a resaltar. Mínimo de esta historia debe tener unas 20 palabras nuevas resaltadas. De acuerdo, una mínima, unas 20. No se olvide de encerrar a los personajes principales. No se olvide de encerrar a los personajes secundarios. Sí, no se vaya olvidando de todas esas partes de ir encerrando personajes. Sigamos. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada. Cuando fui a ocupar mi puesto, he pasado frente al domador, que está todavía tratando de pegar una melena de papel amarillo a sus leones de cartón. Y ahora estoy entre los demás payasos. Los payasos, de verdad. Y yo que solo estoy vestido de payaso, me confundo entre ellos y nadie podría decir cuál de nosotros es el menos verdadero. Siga, por favor, estudiando de Wendy Rocha. La marcha comenzó a sonar como un movimiento lleno de gracia y soltura. Salió el director quitándose el sombrero y haciéndose malabares con un bastón negro. Todos hemos comenzado a movernos alrededor de la pista. Nosotros salimos corriendo y nos mezclamos con los demás como estorbándolos. Parece que yo me he extendido porque al tirarle la cola a uno de los leones, se me ha quedado en las manos una borla suave de lana amarilla. El domador me amenazó con el ático y los payasos me han mirado con asombro por debajo de sus máscaras de colores. Gracias, Wendy. Todos están serios, pero a medida que se van acercando a las primeras silletas, las sonrisas comienzan a aparecer hasta que están completas en los rostros, como si fuera un trozo más de pintura blanca y roja. Desde que sonaron los primeros cascos sobre la pista, la muchacha ha comenzado a sonreír y también mientras salta de un caballo a otro. Los payasos se han metido entre los caballos y saltan imitándola con ademanes grotescos. Yo he querido hacer lo mismo, pero tengo miedo de asustar a los caballos y romper la sonrisa de la muchacha. El director, que para todo usa ademanes graciosos, ha hecho sonar un silbato y los payasos han salido corriendo hacia el pasadizo y le han dejado sol en el centro de la pista con sus dos caballos. Yo no he querido salir, pero otro payaso, el de la gran nariz morada, ha venido a sacarme dándome pequeños escobazos que suenan con gran estrépito. Sin embargo, yo quiero ver a la muchacha y no fui a meterme detrás de las cortinas como lo han hecho todos. Siga por favor estudiante Salazar Josué. A la muchacha se le han caído los palos, con que hacía malabares. Y yo he corrido adentro del redondel y lo he recogido para entregárselo. Ella me miró asombrada, pero no dijo nada. Y los hombres con sacadas rojas de militar han entrado y me han sacado de la pista otra vez. Gracias Josué. Otra vez ha salido el director con su silbato y mientras la muchacha sale al galope, montada sobre sus dos caballos, los payasos han entrado corriendo. Yo he salido detrás de ellos y ahora los veo dispersarse en la pista y hacer cabriolas. Yo no he quedado quieto, pues quiero ver cómo hacen los demás payasos para hacerlo yo también. El de la nariz morada le está diciendo al que tiene una sacoleva negro y unos calzoncillos amarrados a los tobillos. ¿A qué no sabes de qué están hechas las nubes? El payaso gordo que tiene las ropas llenas de globos de colores revienta una y dice, de caramelo blanco. Todos los payasos lo persiguen y le dan escobazos. Yo me acerco al de la nariz morada y le digo, las nubes están hechas de la espuma que usa San Pedro para afeitarse las barbas. Eso lo saben todos y es una tontería preguntarlo. Todos los payasos se vuelven hacia mí y me miran con rabia. ¿A mí? Ha comenzado a cansarme esta forma que tienen de mirarme cuando hago algo que ellos creen que no está bien. Por esto me he salido de la pista y he venido a buscar a la muchacha de los caballos. Siga por favor, Cabrera Kelly. Ya. Al pasar frente a los hombres de las casacas rojas, estos se vuelven hacia mí y me dicen, ¿a dónde vas? Vuelve a la pista. Yo digo, no, y corro sobre el pasadizo de arena. Los caballos están parados frente a una tienda que tiene remiendas de colores. Entro a esa tienda y la muchacha, que ya no tiene el saquito dorado sobre el pecho, sino dos senos pequeños, me grita, sal de aquí. Sí, ¿qué quieres? Yo quiero hablar contigo. Bueno, pero espérame afuera. No quiero. Y la muchacha me dice, que está bien, que me dé la vuelta con la cara contra la carpa. Y la esperé a que se la acabe de vestir. La lona deja pasar las luces y la parte que me queda delante de los ojos parece un cielo de juguetería. Mientras se viste la muchacha, quiere saber todas las cosas que yo no sabría contestar. Yo le digo pequeñas palabras, monosílabos, pero ella insiste. ¿Cómo es mi nombre? Yo no sé. Ella se ría de todas mis respuestas y parece muy divertida, pero a mí esta situación ha comenzado a parecerme molesta. ¿Para qué quiero hablar con ella? Tampoco sé. Quise oírle la voz cuando la vi saltando sobre los caballos. ¿Te gusta mi voz? Sí, pero ¿quién soy yo? Y tengo que contestarle. Hoy decidí vestirme de payaso. Ahora está frente a mí con unos pantalones verdes y una blusa blanca. El pelo que lleva atado a la nuca lo tiene suelto sobre un hombro. Sobre la cama angosta y desordenada hay una guitarra verde con las cuerdas hacia abajo. Me he sentado en la cama y hemos pasado los dedos sobre la madera y momentáneamente se han coloreado de verde. Yo creía, le dijo, que las guitarras verdes solo existían en los cuentos. Esa guitarra es para dar serenatas. Por eso es verde. Siga, por favor, estudiante Yaren Calderón. A ver, me he sentado en la cama y he pesado los dedos sobre la madera y momentáneamente se han coloreado de verde. Yo creía, le digo, que las guitarras verdes solo existían en los cuentos. Esa guitarra es para dar serenatas. Yaren, estás perdido en la lectura, Yaren. Siga, por favor, estudiante Arianna Cantuña. La guitarra suena a música encerrada. Cuando yo la levanto, le digo que toque algo, pues yo no sé tocar. Yo tampoco sé. Ahora he tomado a la muchacha de la mano y hemos salido de la tienda con la guitarra. Vamos a buscar a alguien que sepa tocar esta guitarra. Al salir, nos hemos cruzado con el director que sigue mirándome muy serio. Quiere que deje la guitarra y me vuelva a la pista. Yo le digo que tengo que encontrar a alguien que sepa tocar la guitarra. Entre ahí, me grita en que cuando me por el pasadizo. Tal vez alguno de los payasos sepa tocar. Por esto, he encontrado a la pista. Otra vez, la muchacha está detrás de las portinas, hablando con el director. Los payasos han traído unos jugos de agua y se persiguen tratando de mojarse unos a otros. Ya me acerco a uno que tiene unos lentes sin vidrio y le pregunto si él sabe tocar una guitarra verde. Cuando termina la farsa, todos salen corriendo y yo me quedo en el centro de la pista con la guitarra. Gracias, Ariana. Listo, chicos. Pues hasta ahí voy a avanzar. Usted todavía tiene una carilla y media por terminar de leer para completar la lectura. Y vamos a la página 10. Vamos a empezar a llenar el Aprendo Leyendo. ¿Sí? Vamos con la comprensión literal. Quiero que me ayude, por favor, Camila Spín. ¿Por qué decidió vestirse el protagonista de payaso? Eso estaba al comienzo. ¿Por qué decidió? Vamos, sin regresar a ver al libro. ¿Por qué decidió vestirse de payaso? ¿Por qué decidió vestirse el protagonista? Ah, ¿de qué decidió vestirse el protagonista? Perdón, estoy en otra pregunta yo. ¿De qué decidió vestirse el protagonista? De payaso. De payaso. De payaso. Contéstele entonces. No le irá a poner de payaso, porque si yo veo esa respuesta le pongo cero. ¿Cómo debe ir la respuesta? Decidió vestirse de payaso. El protagonista decidió vestirse de payaso. Muy bien. ¿Qué salió? ¿Quién salió en el espectáculo de los caballos? ¿Quién salió en el espectáculo de los caballos? Una muchacha. Muchacha. Una muchacha. Pon rale. En el espectáculo de los caballos. Pero si acá ustedes tienen unas barras enormes. ¿Saben quién me dicen por acá los que están escuchando? Los caballos. ¿Quién salió en el espectáculo de los caballos? Lo más lógico, ¿no? Los caballos. Por un lado tendría razón, porque dice, ¿Quién salió en el espectáculo de los caballos? Los caballos. Y en el medio, ¿Quién salió? La muchacha, ¿no? Pues tienen toda la razón por acá. ¿Qué instrumento tenía la muchacha en su poder? ¿Y qué llamó la atención del protagonista? Muy bien, vaya contestando. ¡Wow! Han estado filísimas de esta lectura. Me encantó. ¿Qué le preguntó el payaso de la nariz morada al de sacoleva negro? ¿De qué estaban hechas las nubes? ¿De qué estaban hechas las nubes? Listo. Siguiente pregunta. ¿Quién tocaba el contrabajo y cantaba con el bar? Esa aún no leímos, ¿no es cierto? Ese de ahí, póngale ahí. Termina de leer y va contestando. Vamos a la comprensión inferencial. ¿Qué pasó con el payaso apenas miró a la muchacha del número de los caballos? ¿Qué pasó con el payaso? Eso sí leímos. ¿Qué pasó con el payaso apenas miró a la muchacha? A ver. ¿Quién se acuerda? La una. Se impresionó y quería hacer eso. Exactamente. Se impresionó. Quedó asombrado, maravillado a ver a la muchacha, ¿verdad? ¿A qué se debía la incomodidad del protagonista en el redondel? ¿Por qué estaba incómodo? ¿Por qué estaba él ahí todo preocupado? Nadie le tomaba su opinión, entonces le miraban alojado. Ya, no le... Una. ¿Por qué era la incomodidad? ¿Será que el protagonista la verdad era payaso? No. Ah, ya. ¿Cómo sería el payaso? Exacto. ¿Por qué la verdad que ingresa dice, ahora sí estoy entre los verdaderos payasos? Dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería su incomodidad? Que no era payaso y no se... Que no era payaso. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué se molestan los payasos y los hombres de las casacas rojas? Hay una parte donde dice que siempre pasa... El payaso no sabe qué número cero. El payaso no sabe, porque no sabe qué tiene que hacer. Entonces, están molestos, enojados, porque una sola persona, así sean payasos, que descoordine. Chao. ¿Por qué era tan importante encontrar a alguien que tocara la guitarra verde? ¿Por qué el otro quería aprender? ¿Por qué, Vicky? No te escuché. Porque el payaso quería aprender. Ah, ya. Porque el payaso quería aprender. Esa era una de las razones importantes. ¿Y para qué quería aprender el payaso a tocar la guitarra? Para hacer una serenata. Para dar una serenata. ¿Qué significa el hecho de que la chica le tomó de la mano al protagonista? Uy, tenemos que leer para ver por qué le tomó de la mano al protagonista. Se va a quedar con la duda para llenar esa pregunta. Y eso le va a obligar a que usted vaya y siga leyendo. Termine la lectura. ¿Cómo se sintió el personaje vestido de payaso? ¿Cómo se sintió el personaje vestido de payaso? No se sentía cómodo. No se sentía cómodo. Dice, veamos qué. ¿Cómo se sentía? Hay una parte donde dice que tuvo la agradable sensación de sentirse payaso. Exactamente. Tuvo la agradable sensación de sentirse payaso. O sea, se sentía cómodo, como dijo la Victoria. Se sentía muy cómodo. Ese día que hizo, dijo, se levantó y dijo, hoy me voy a vestir de payaso. Pues dice, se vistió de payaso. ¿Crees que los payasos son gentes que no tienen problemas? ¿Será que los payasos no tienen problemas? No, sí tienen problemas. Deben tener problemas como todos, ¿verdad? ¿Crees que los payasos hacen reír a la gente porque siempre están alegres? ¿Será que los payasos hacen reír a la gente porque siempre están alegres? No. No lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Será que hacen reír por su trabajo? Como los docentes tienen que trabajar dando clases. Como los médicos tienen que trabajar dando, cuidando, curando a las personas. Las enfermeras cuidando a los pacientes. Entonces, cada uno escoge la profesión por lo que le gusta hacer. ¿No es cierto? Y el resto de hoja va a terminarla de hacer usted, chicos. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer de tarea? ¿Qué vamos a hacer de tarea? Esto del colorín colorado. Usted ya sabe, clic, clic, fotito. ¿Y a dónde se sube clic, clic, fotito? A la calle al parque. ¿Portafolio? Eso. Todo lo que es libro se va al portafolio. Todo lo que es libro se va al portafolio. Y usted va a tener su primera tarea. Va a tener su primera tarea en el IDUCAI. Entonces, ahorita le voy a compartir rapidito para que vea que ya está subido al IDUCAI. Le voy a compartir rapidito. Vamos, entonces, usted me va a ir dictando la tarea. Carátulas le voy a dar del 17 y le voy a dar hasta el domingo. Le voy a dar desde hoy hasta el domingo para que la realice. ¿Sí? No, démosle hasta el lunes porque todas estas de su fin de semana y como que a mí sí me incomoda que su fin de semana lleve tarea. Descripción. Buenos días, estudiantes. ¿Ya? Buenos días, estudiantes. ¿Y qué va usted a realizar? Usted va a enviar. Enviar como tarea dos puntos. ¿Cuántas carátulas tiene usted? Dos. Dos carátulas. Enviar como tarea dos carátulas. El organizador gráfico. ¿Quién se acuerda de dónde sacábamos el organizador gráfico? Un libro. Un libro. De los contenidos. Eso, el organizador gráfico de los contenidos. No se olvidará que solo es hasta, solo son 10 temas nada más. No puede copiarme todo porque los otros son para el otro. ¿Ya? Y va a escribir usted, va a escribir cinco palabras nuevas, cinco palabras nuevas con su significado. Y no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar picados de dibujar. Quiero que dibuje usted. ¿Pero qué va a dibujar? No quiero que usted le dibuje al payaso. Usted se va a dibujar, se va a imaginar, se va a ver al espejo y se va a imaginar cómo se podría ver usted vestido de payaso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, va usted a dibujarse, dibujarse vestido de payaso. Ese es todo el trabajo, chicos. Un trabajo muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien, chicos, con la fecha de entrega? ¿Está listo, chicos, con la fecha de entrega? Sí, Cati. Ya, démosle sundita más por si se olvida. Listo. Verá que el deber está en el IDUCAI. Después, ojalá no estén. Usted, es que no sé cuál es el deber. Es que no alcancé a copiar. Las indicaciones van directo al IDUCAI. Un bendecido fin de semana, guaguas de mi vida. Colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado.